Venga acá. Yo te voy a pasar mucho, pero usted no se lo voy a pasar. Venga, venga, venga. Francisco José Manuel. No, José Manuel. José Manuel, por favor. No, dice Francisco. Brilla. José Manuel. No, no, Francisco. Es increíble. Es increíble. Ahí dice Francisco, ahí. Ahora, pársela atención. Es increíble. Pársela atención a mí. Pársela atención a mí. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Bueno. ¿Cómo está usted, señor? Mire, yo soy el recluta. Yo soy un general. Óigame bien. ¿Quién me dice que me sea para la atención? ¿Por qué que ven de rica a mí de una manera que no? Yo soy un general. Y yo voy a armarme un vehículo. Óigame, señor. Óigame, señor. Óigame, señor. ¿Y puede grabar? No, yo no estoy grabando. No, yo no estoy grabando. No, yo no estoy grabando. No, yo no estoy grabando a él. Yo no estoy grabando a él, señor. Yo no estoy grabando a él. Dígame, señor. Dígame, señor. Dígame, señor. El señor general, él tiene que pasar atención. Y decirme respetuosamente, señor. Identifique. Oye, sin tener dudas. Cuando yo me identifico, él tiene que saludarme como un general. Después me dice, comandante, como si no puede estar parado ahí. Pero tiene que haber una disciplina, coño. La mierda. Pero tenemos... Es no así. La mierda esta. Escúchame, señor. Ya estoy harto de que me estés faltando de repente en la calle. Tenemos que tratar de moderarnos un poquito más, señor. Porque como... No me puedo moderar. No me puedo moderar. No me puedo moderar. Yo no escucho a usted, señor. Ahora escúchame a mí, por favor. ¿Pero que usted me llene a dar la catedra a mí? Señor, no tengo que dar la catedra a usted, señor. Yo simplemente le voy a dar mi trabajo. Estoy trabajando acá. Sí, diga. Usted como usted debe ser un coronel, un general. General, brigada activo, eh. Exacto. Sí. Usted tiene que tomar en cuenta que uno cumple órdenes. Sí, pero recuerda... Es por la orden de disciplina. Díseme, señor. La disciplina es otra cosa. Sí, lo entiendo, señor. Oye, pero... De hecho, el doctor... Oye, respetela conmigo. Tiene que hablar conmigo. Tiene que hablar conmigo, eh. Señor, oye. Usted está de civil, el comandante. O sea que... Usted está de civil. El hecho de... Perdón, perdón. O sea que el general no es si tiene ropa. No entiendo. Usted no me está entendiendo. No, dime la cosa, general, no me va a tiene ropa en este país. Grábame eso. Perdóname. Sí. Aquí los generales, además, no tienen ropa. No he dicho eso. Pero yo sin reparación general. Yo que no he dicho eso, comandante. ¿Que si yo sin reparación general? Comandante, le estoy... ¿Cuánto me acaba de decir a mí que yo no estoy de civil? Usted está... Grabe el letrero de las estaciones. ¿Usted me está diciendo que yo no estoy de civil? Usted me está diciendo que yo no estoy de civil. Por otra mano, una cosa. Fíjense que arroquese ahí. Comandante, no justifique su falta. ¿Usted cree que nosotros estamos haciendo acá? ¿Pero y la falta de ustedes con la disciplina? Está bien. La falta de ustedes con la disciplina. ¿Y su falta de disciplina? ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es más grave? La falta de disciplina de ustedes. ¿Y hay más vehículos parados delante? Vamos a ver. ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es más grave? ¿Usted está haciendo un trabajo? Así no podemos. No podemos. No, pero no es la falta de disciplina que le está exigiendo a usted. No, usted tiene que hacer su trabajo con disciplina. No, sí se puede. Pero yo no le he faltado a respeto a usted. Ponte ese parado de atención siquiera, saludame. ¿Usted me ha hecho saludos a mí, a un general? Porque yo me está diciendo que yo no soy civil. No, usted. A un general. ¿Eh? Conte a mí que yo te voy a civil. Que yo te voy a civil. Que yo te voy a civil. Que yo no soy un general. No le he faltado a respeto a usted. Quien está alterado a usted. No soy yo. Yo trabajo con general. Fala que usted está equivocado. Sí, con un papel alta. Con un papel alta. Esa es altura. Que yo estoy escribiendo a ella. Es que estoy exigiendo disciplina. Esa es que yo no estaba hablando de un civil. Es una disciplina que estoy hablando. Es una disciplina. Una pregunta. Usted ve a nosotros ahí, sabe que es una ciclovía, viene un letreo de una estación. Entonces usted tiene que colaborar. Y estacionarse bien. Usted viene y se estaciona. Deme así. Pero es que ella está bien, pero yo hablando de disciplina. Es la disciplina que se está perdiendo. Porque ustedes no son militares. Pero nosotros estamos... se identificó usted puede hacerlo señor yo sé lo que me sale yo no he dicho que no vamos a ese carro y veo que no tiene la cortesía de considerarme pero lo que pasa es que esto es un disciplinado que acaba también no si no eso es lo que yo sí pero yo no vi que asunto interno y usted ni siquiera o sea yo no entiendo esto pero es que yo no entiendo esta situación oye que disciplina que tienen esta gente todo bien comando no entiendo señor hay ningún problema no 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 esto es increíble pero como que me está diciendo que yo no soy nadie mire mire pero como me dice a mi que yo no soy nadie mire mire